hola hola amigos muy buenas tardes aquí estamos de nuevo presentándoles estos vídeos de esta construcción que estamos haciendo en la casa de doña olivia pues queremos contarles que ya estamos de vuelta en un día más de trabajo acá en la casa de doña olivia y pues miren ustedes ayer pues tú porque un loda sal pero gracias a dios ya salimos del lodo porque ahorita pues hoy se está ya poniendo la u que es la altura del piso y ustedes saben que al llegar ahí ya lo más complicado es lo que se hizo ayer y antier y pues hoy estamos haciendo este terciado aquí para poder fundir pues la u y ya mañana poder pegar blocos así es que yo pienso de que en esta semana se va a ver la gran diferencia de trabajo pues gracias a dios verdad que el día de ayer pues se hizo bastante a pesar de la lluvia de ustedes porque si estaba a cada ratito lloviznando pero si no hubiéramos trabajado ahorita nos estuviéramos lamentando porque no tuviéramos o sea que nos pasara que hacer lo que ayer hicimos pero hacia debajo del agua ahí pasando la uvita un rato y un rato trabajando se logró pues cuadrar el día de ayer ahí ya se está ese terciado es para fundir la uv ahí te le vamos a echar agua en lo que viene en lo que los albañiles pone la costilla en la uv o sea el hierro pues nosotros ya tenemos listo esto para entre todos un ratito lo vamos a hacer a él ahí anda david y anda el chepe también el chepe no se nos despega ya se maria si se cuenta va si la verdad que ahí anda chepe y pues chepe se mueve verdad es un niño muy yo me admiro de este niño porque 12 años tiene pero es muy arrecho muy arrecho y si saben lo más curioso es de que sin necesidad que uno le diga vení él viene entonces no le podemos decir que no venga tampoco a dar por su pobrecito así es claro que sí y pues ahorita se va se va a poner esa mezcla en las uves que se están preparando aquí aquí tenemos a mi papá que aquí y ahí tenemos la dueña de la casa miren ustedes hoy si no ha podido salir hola Livia hola Mari aquí está doña Olivia muy contenta doña Olivia si hombre aquí está doña Olivia ahorita acaba de tortear va doña Olivia si hombre ahorita terminé tiene su jueguito eh y aquí nos vamos hola papi buenas tardes mija muy buenas tardes aquí está mi papá ahí está comando Sergio hasta el fondo también están preparando la uve ¿verdad? esta uve es la que se va a llenar si bueno yo me alegro de ver que don Beto hoy si mire ya amarra bien ya ayuda bastante al albañil don Beto ya porque poco a poco un Beto ha ido agarrando práctica en esto y pues eso no sabe al principio no podía nada ¿verdad? solo decía denme en los trabajos más duros decía mi papá secreto un Beto cuando decía todo lo que es de zanjeo, de piocha, denmelo a mí no un Beto le digo porque tiene que aprender otras cositas más le digo para que solo zanjeo no va a ver todo el tiempo entonces eh solo aprende y gracias a Dios pues hoy lo que me dio risa es que el día de ayer estaba diciendo cuando estábamos grabando y como David le dijo don Beto a usted nunca lo ha regañado el albañil bien me ha regañado no pues explicándole ¿verdad? amor no hace sentir mal a las personas así es como están preparando la U y bueno así que pues hoy estamos acá y aquí está David aquí está David hola David hola a todos amigos es un gusto saludarles una vez más desde un video acá y pues aquí le vamos a ayudar también lo que se va a fundir la U para después poder subir con un blog de laia avanzar para la casa de doña Olivia y así que estamos contentos van a querer más agua o así ahí dejémoslo para mientras que voy a chupar ah bien aquí sí vienen más bonitos aquí vamos a tener agua tienen que estar lleno los botes bueno ahí está Chepito hola Chepito eso está amigos ayudando a la agua vaya Chepito 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 miren ustedes que a mí me sorprende Chepo no sé cómo le hace no sé si mira los videos a saber cómo será pero se entera dónde vamos y ahí llega va David ya me asombré porque el día ayer ya vino un poquito tarde pero vino ¿verdad? ¿cómo hiciste para enterarte que aquí estamos? viene a la escuela y vi a David salir a la calle y cuando viene a ver aquí que ahí estaba me vine pero ahí a la escuela viene a cambiar y me voy a entrar que no te rega en tu mamá no 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 pues ajá hoy viene a las seis y viene a sacar agua y hoy madrugó y hoy madrugó vino a sacar agua de la zanja porque la zanja amaneció llena de agua Chepo y lloré todo ahí con el Oscar y nos va a dar agua pero es que la idea es salir de abajo hoy porque si llueve ya no hay pena y él madrugó hoy con Oscar bueno Oscar anda almorzando no ha venido pero por ahí va a venir ya se fue al lunch mientras él viene pues nosotros estamos avanzando aquí para que se haga rápido así que Chepe gracias Chepe por venir ya está ahí anda Chepito Chepito le dicen así es que yo estoy emocionadísimo porque mira quiero contarles que el corredor le vamos a hacer una su un su pasamano con dos hiladas de bloca al frente eso va a llevar todo el corredorcito pues para que ella pues no sé algún día tenga su leñita pues la pueda poner en el corredor y no se le moje ahora bien para cocinar le vamos a hacer una su galerita así como esa que tiene aquí solo que se la vamos a ubicar en un punto donde no le donde no le quite la vista a su casita porque lo que no queremos es que ahume su su lámina tampoco entonces para que no ahume su lámina vamos a hacerle una una galerita así como la que tiene aquí afuera y pues ella pueda seguir cocinando afuera y adentro pues va a ser para su estufa su camita sus cositas de ella verdad yo siento que esta casita va a quedar bonita no está muy grande fíjate que estaban diciendo ahí una persona y pues estaba diciendo que sería bonito que se le pusiera malla en su corredor para que para que cuando ya deje sus cosas ahí en el corredor pues pueda ver más privacidad en su corredorcito es cierto así como que una doña estela en mayao algo así estaban diciendo eso bueno como les digo ustedes eh aquí nosotros tomamos la opinión de cada quien verdad siempre tomamos en cuenta las ideas y no no ignoramos las ideas que ustedes nos ven porque como digo yo lo que a uno no se le viene se le viene a otro verdad y el objetivo es las cosas hacer las bien hechas entonces acá la casa como les digo va a tener una medida como de creo que tiene que no he medido bien pero tiene más de tiene casi cinco metros por el ancho que son como tres cuarenta imagínese un cuarto de cinco metros por tres cuarenta es un cuarto adecuadísimo para ella ahora el corredor va a tener la misma osea casi los cinco metros también de largo pero un poquito más angosto porque es lámina de diez pie ya no es de doce pie pero va a quedar bonito porque por esa es la idea de no de no que ella pongamos su polletón adentro porque entonces se le va a abumar toda su lámina nueva que va a tener entonces vamos a hacerle su galerita y pues ella va a tener su casita muy muy bonita si y ya vea pues eso eso lo bonito que tiene su estufa para cocinar adentro también y pues ella dice que la ocupa bastante verdad más que juntar fuego porque para para el fuego solo ahí ahí hace su coce su maíz y tortea dice ella ajá así es no es que aquí en estas áreas de depuración de nosotros la mayor parte de personas pues pues están acostumbradas a cocinar así afuera en un sub polletón donde está el aire libre verdad? la mayoría de gente de personas está acostumbrada está acostumbrada a ese estilo así es que y eso es lo que vamos a tratar de hacer acá con ella para que para que su casita dure muchos años y bien bonita se pique la negría de humo verdad? porque si se cocina adentro ocho días ya va a estar negra negra la lámina y eso es lo que no queremos que se le pique verdad la lámina porque el humo lo que hace es picar la lámina así es y y pues eso es lo que eso es lo que queremos evitar así es que así es que ya saben amigos siempre comenten ahí cualquier cosita que ustedes consideren que es lo correcto intentándonos lo ver nosotros como les digo tomamos muy en cuenta sus opiniones y pues hacer las cosas verdad? de una mejor manera cada día así es amigos que les compartimos todo esto verdad? para que ustedes opinen comenten y y pues estaba viendo los comentarios que decían va a ser cuando dijimos de la casa que se hacía para enfrente o para y pues las personas que han donado me mandaron un mensajito Mario para enfrente jejeje no y algunos que no han donado también dicen y así estaba viendo los comentarios si me parecería también para enfrente así es que gracias amigos por por estar ahí comentando y y pues siempre pasamos viendo sus comentarios ahí en el video si claro y aquí miren este espacio que le va a quedar a ella pues va a servir como para ella siembre sus flores o no sé cualquier cosita verdad? porque ustedes saben que a una mujer siempre le gustan sus cositas así va flores y algunos detallitos entonces ahora va a tener espacio para que ya lo pueda hacer pero bueno nos despedimos nos esperamos en el siguiente video ya que pues hoy estamos acá y pues es un gusto para nosotros presentarles como llevamos este proyecto así que los esperamos en los próximos videos hasta la próxima amigos adiós y